La invasión de Rusia en Ucrania impacta ya en España en el terreno económico y en el bolsillo del consumidor. Este conflicto ha disparado la inflación en productos básicos y necesarios. No sólo ha subido el precio de la electricidad y el petróleo, sino también se ha visto afectado en alimentos como el pan, la carne o bebidas como la cerveza. En este sentido, Asaja Alicante reclama al gobierno central autosuficiencia agraria para protegernos en los próximos meses. Yo creo que viene a enseñar un poco la vergüenza de la política agraria comunitaria. La política agraria comunitaria está obligando a los agricultores españoles a dejar sin cultivar tierras que consideran de interés ecológico para poder cobrar subvenciones. Hoy día hay más de 2 millones de hectáreas que pueden estar perfectamente sembradas de girasol y que vienen a cubrir el déficit que tenemos ahora. Pues el girasol lo importamos mayoritariamente en más de un 60% de Ucrania. Y ahora vemos que no hay aceite de girasol en los líneos del supermercado y que los ganaderos no van a tener pienso de torta de girasol para alimentar a sus reses. Establecer buenas políticas agrarias para conseguir la soberanía alimentaria es lo que reclama Asaja, para así dejar de depender de terceros países. Se pongan las medidas necesarias para que España tenga autosuficiencia alimentaria. Eso no quiere decir que no tengamos que tener relaciones comerciales con otros países, ni mucho menos, pero que tengamos una base suficiente para garantizar que cualquier cosa que pase por el mundo no nos afecte de forma tan directa como está pasando ahora. Precisamente para reclamar la contención de los precios de los alimentos y del combustible con el objetivo de salvaguardar el empleo. Unas decenas de personas convocadas por comisiones obreras, UGT, FACUA, CEAC, UATAE y UPTA se han concentrado frente a la subdelegación del gobierno en Alicante. Tenemos el miedo de que estos elevados costes se traduzcan después en despidos, se traduzcan después en no creación de empleo. Porque desde esta provincia tenemos que clamar con más razón que en las otras, porque es en esta provincia donde tenemos los sueldos más bajos, las pensiones más bajas y las mayores tasas de desigualdad y de brecha salarial. Mientras en Francia, Alemania o Austria ya han emprendido medidas frente a la inflación, en España sigue sin haber un plan de choque para frenar la subida de los precios, en especial la del sector energético.